Que hemos podido socorrer lo del incendio, bueno, ahora estamos reponiendo los daños materiales. Felizmente no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal, que era la prioridad número uno que teníamos en el momento del combate contra el fuego. Y ahora, a poquitos días de haber terminado, se pone en marcha el Fondo de Emergencia y Catástrofe. Y en el día de hoy hemos suscripto los convenios correspondientes para reintegrarle el monto de la pérdida que han tenido en materia de la construcción de la vivienda. El gobernador lo que eligió es acompañar, es que las familias no se sientan solas, porque cada una de las cosas que pasó en este caso, en esa familia, la verdad es que nos pasó a todos los cordobeses. Y así lo hemos sentido, así se ha visto manifestado. Y tenemos un gobernador y a los intendentes también trabajando en conjunto, con sensibilidad, con compromiso y fundamentalmente que sepan que no van a estar solos. No estuvieron, no van a estar ahora y los vamos a seguir acompañando en lo que viene. Creo que más tranquilidad para todos. Nosotros, la verdad, que nos íbamos entegrando de los daños materiales que había y ya pensábamos cómo íbamos a acompañar al vecino en tratar de reconstruir todo lo que se perdió. Hubiéramos tardado meses, años en poderlo lograr, lo hubiéramos hecho, pero con el acompañamiento de la provincia esto lo podemos plasmar en meses. Bueno, hoy se pone de manifiesto un poco la voluntad del gobernador de que esto tiene que ser rápido y que la solución y la atención a las familias tiene que ser urgente. Espero que el vecino se quede tranquilo que desde los municipios y con el respaldo del gobierno de la provincia vamos a estar atentos a solucionar todo. Desde el minuto cero que sucedió todo, los equipos del Ministerio de Desarrollo se llegaron a la localidad y en conjunto con los asistentes sociales de la municipalidad, el arquitecto, recorrieron la zona, fueron casa por casa, contuvieron a los vecinos, relevaron los datos. La verdad que a menos de 10 días hemos tenido respuesta ya del gobierno de la provincia, así que estamos muy agradecidos con el gobernador y todos sus equipos por la cercanía que han tenido con nosotros en estos días de crisis.